Oye, aquí quiero hablar de un tema justo que ahorita sacaste lo de la Superliga, viéndolo desde el punto de vista legal. Hablemos de los audios de Piqué. Eso está bien cabrón porque a mí me hace mucho ruido que, ok, tú presidente de la Federación Española, va. Tú presidente que vas a ver Champions, va. Tú presidente, poniendo ejemplos, de la Federación Mexicana, va. O sea, eres un alguien capacitado para hacer negocios. Y si voy a tener este Dream Team de liga chiquita que es realmente exhibición de, mira, somos los niños populares y jugamos y todo este desmadre, y la vas a vender para que se vayan a jugar allá con los árabes, siento que, o sea, si hay un claro conflicto de intereses, si tú como jugador de un equipo estás metiendo mano para que te consigan el irte para allá, porque, o sea, finalmente, o sea, si Piqué, que ojalá Piqué veas todo algún día, se los a Piqué. Y que venga aquí. Y que venga. Platicamos, güey. Pero a lo que me refiero es si existe el riesgo, ¿no? O si existe este temor fundado de decir, pues el Barça va a pasar en chinga. O el equipo donde está este güey tiene que pasar, porque este güey fue el que lo firmó. O cuánto te está dando aparte. Porque sí es tu empresa la que está viendo, pero es que hasta dónde es justo que metas o no las manos. Es que no deberías de meter las manos. Son conflictos de intereses. Al final, inclusive salió un audio donde ya estaba diciendo, oye, ¿qué tal si nos metemos en tal competición? ¿Estaría padre? Que al final tú como jugador estás de acuerdo que estás influenciando a este directivo para que te apoye. Y al final todos son hipócritas y todos son corruptos. Igual, el presidente del Madrid queriendo hacer su superliga, diciendo que ya no puede competir financieramente con estos árabes y con estos políticos o estos jeques que están controlando países completos. Entonces vamos a hacer una liga en donde todos podamos apoyarnos económicamente. Pero ¿quién fue el que empezó todo esto? Fue él. Con los galácticos, que muchas veces se les olvida, pero él fue el que empezó a contratar a Figo, a Zidane, a David Beckham. Y en lugar de estar en los partidos entrenando, estaba en Japón haciendo comerciales para que el Madrid ganara muchísimo dinero. Y gracias a eso se incrementaron los salarios porque el mundo se dio cuenta que el deportista puede generar mucho más en cuanto a marcas que jugando con la pelotita. Sí, ¿no? Y lo vimos hace poco, digo, diversificando un poco los deportistas. ¿Qué era el whisky de McGregor? Si no mal recuerdo. O sea, ¿por cuánto se está vendiendo y todo lo de las acciones? O sea, finalmente tienes justo la figura pública, que los niños quieren ser como la figura pública. Las personas que estamos ahí viendo los partidos dicen, ah, ¿cómo me cae bien ese güey? Ahorita pasa con el Checo, ¿no? Por ejemplo, que nos tienes ahí pegados cada dos semanas o una semana, dependiendo, está el calendario, decir, ah, Chequito, por ti me paro a las ocho de la mañana un pinche domingo. Pero mira, Mónaco, ahí lo tenemos. Acá, pero justo, o sea, ahí tienes un, si Checo me anuncia tal aceite de coche, le voy a comprar ese aceite de coche al Checo, ¿no?